Qué honor recibir en nuestros estudios a dos maestros del periodismo, largas trayectorias que dan respaldo a los análisis y a los comentarios que emiten donde se les invita. Y aquí en Sin Censura me da mucho gusto recibir en estos estudios al maestro José Reveles, Pepe Reveles y al maestro Francisco Paco Cruz. Oigan, ¿qué hice yo para merecer este regalo, Pepe? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Paco? No, muy bien. Mira, con Pepe lo leía yo cuando era jovencito. No, de veras. Mira, yo lo he dicho alguna vez. Yo guardo, por ejemplo, el número dos de Proceso, en donde Pepe hace un análisis sobre cuestiones religiosas. Y lo guardo ahí. Como referencia. Como referencia, sí, claro. Sí, sí, claro. Entonces, si no va a ser maestro Pepe. Hace medio siglo casi. 50 años. 50 años. ¿Cuántos llevas en el periodismo, Paco? Yo estaba haciendo cuenta como 47. No sé que... Ah, ya, ya, sí. La misma camada. Pues era jovencito, claro. También, no, no, también, claro, sí. Oigan, a ver, pues es que hay tantos temas que abordar desde la perspectiva de ustedes de haber dado cobertura, no solamente a temas del crimen organizado, sino estar al pendiente de la política en varios sexenios. ¿Cómo ven? ¿Qué realidad ven en este México en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, miren, mis tablas, mis números dicen que vamos ganando la batalla con el abrazos no balazos que le quieren ridiculizar? Y se enfrenta a una prensa corporativa que dice que México está del carajo. ¿Qué ves tú, Pepe? Bueno, que le quiere recordar constantemente la estadística, ¿no? Porque la estadística no le favorece. Ya hablan de que hay muchos más homicidios ahora en lo que va de este sexenio que todavía no termina que en todo lo que fue Felipe Calderón tan criticado por Andrés Manuel López Obrador. Pero la tendencia es a la baja. La tendencia es a la baja una vez que subió, ¿no? O sea, eso es lo que se ha estado esperando. Que llegue un momento en que el gobierno puede decir, bueno, hasta aquí llegamos, ya vamos para atrás. Vamos a hacer un retroceso en las estadísticas. Y de hecho está ocurriendo. Pero la percepción no es lo que capta. La percepción es la que manda, ¿no? Entonces la percepción es otra. ¿Qué percepción tiene Pepe Rebeles de la situación de seguridad en el país? Bueno, yo no hablo de mí, sino de la ciudadanía que no percibe el cambio sustancialmente. Porque sigue habiendo homicidios, sigue habiendo secuestros muy espectaculares como el de los muchachos estos de Lagos de Moreno, ¿no? O la aparición de cuerpos en Veracruz. Ahora el secuestro de personas en Chiapas. En fin, todos los días ocurre algo nuevo que hace que tuvieras cualquier noción de seguridad. Aunque la estadística diga lo contrario. Yo creo que estamos en el tiempo en que no se puede culpar al pasado de todo lo que pasa, de todo lo que ocurre. Pero sí es importante decir que quizá a la política, yo estoy de acuerdo, no la de Abrazo Novelazo, sino la de no picar el aviso, pero no confrontarse bélicamente con la delincuencia organizada, pero sí construir sociedad, construir jóvenes que van a la escuela, que tienen un oficio, que consiguen un trabajo, etc. Porque eso a la larga va a servir. El problema es a la larga. La gente no tiene tiempo de esperar a la larga. Quiere ya. Mañana quiere que se componga todo. Entonces hay que entender eso. Y la otra, que lo apunto porque lo vamos a abordar más tarde, no hay que olvidar que estamos ante la delincuencia organizada y el narcotráfico, que son delitos de corte internacional, global. Y México está inmerso en eso. Digo, si va a ir el presidente a Colombia, pues le van a interrogar acerca de estos grupos ligados al cárter de Sinaloa que mataron al candidato Villavicencio, ¿no? En Ecuador. En Ecuador, perdona. No, sí, pero en la zona, en la zona. Y están detenidos como operadores los colombianos, ¿no? Pero hablan del cárter de Sinaloa, ni más ni menos, en Ecuador. Ya, ya se está actuando en un magnicidio, pues está, está fuerte. ¿Qué se puede esperar que pase adentro? Pues lo peor. ¿Tú qué ves, Paco? Ah, mira, yo creo que es una cuestión de narrativas. De narrativas, ¿por qué? Porque por mucho tiempo contuvimos y controlamos esa narrativa. Primero no publicábamos nada. No publicábamos nada y no había internet. De tal forma que parece que el narcotráfico es un problema seminuevo. ¿Cuándo podemos documentar que en este país, desde los 20, hay matanzas en serio? Masacres, desapariciones. Y hemos tenido periodos como el de Carlos Salinas, de Gortari, o como el de Cedillo, donde los secuestros de alto nivel permeaban, pero no se publicaban. ¿Por qué? Porque había un control de la prensa. Un control serio. Después llega Calderón y nos enfrascamos en una guerra en la que también se controla la narrativa. Se controlan las estadísticas. De hecho, hemos platicado sobre eso. Hay una reunión muy importante en 2011 para cambiar la narrativa en los periódicos. Y los periódicos aceptan. 700 medios se sientan con Felipe Calderón a petición o a solicitud de Genaro García Luna e intentan construirle una imagen política presidencial a Genaro García Luna. Hoy estamos al revés. Hay una narrativa de aquellos 700 medios, incluidos los mayores, incluidos los mayores, por publicar lo que más se pueda. Porque hay una intencionalidad política. Y esa intencionalidad puede no permear en todos los sectores de la sociedad. No en todos, pero sí permea en un sector que está tratando de tomar decisiones políticas con miras al 2024, pero podemos verlo desde el día uno del presidente López Obrador. No se le va a reconocer nada, aun si empiezan a bajar las estadísticas. Segundo, tenemos un problema gravísimo porque nunca, nunca ningún presidente, hasta que llega López Obrador, tiene la idea de crear una policía civil de carrera. Y hoy se trunca por la Suprema Corte, por lo que tú quieras, se trunca ese proceso de tal forma que hacia afuera hay una narrativa en los medios de que estamos peor, de que no cambia nada, de que no pasa nada, de que todo sigue igual o empeora. Yo creo que sí está pasando. Y lo que decía Pepe es muy curioso y eso es lo válido. Hay que reconstruir qué es lo que ha hecho López Obrador, el tejido social. El tejido social, y eso no nos va a llevar un sexenio, va a llevar varios, recomponer a esa sociedad que desbarató la guerra. Va a ser muy complicado, pero se está haciendo. Lo otro, pues es que tenemos que entender que tenemos a organizaciones que están bien estructuradas y que a lo largo de 18 años, yo te decía, el narco nace mucho antes, en los 80 teníamos desde la Dirección Federal de Seguridad una dependencia que creaba y formaba comandantes capos. Ellos controlaban el narcotráfico. Hoy, ¿cómo recompones toda esa policía? ¿Cómo recompones esa narrativa? Con tiempo. La gente no tiene tiempo, la gente pide más, pues lo va a pedir. Pero tenemos que entender que el narcotráfico está bien estructurado, lo estructuraron muy bien, pero no solo lo estructuraron, lo armaron. Y en 18 años tejieron redes que para desbaratarlas va a ser complicado. Es uno de los pendientes que va a dejar el presidente López Obrador. Pero eventualmente se está haciendo a través de becas, a través de apoyos, a través de cultura. Entonces va a ser un trabajo muy delicado. Pero yo en lo personal sí creo que hay cambios que no se ven porque hay una narrativa de una prensa que es anti-López Obradorista. ¿Es el mismo negocio el narcotráfico al de hace décadas? Lo pregunto por esto. Me tocó estar en la sala de las audiencias del juicio contra Genaro García Luna y pues ves aquellos capos, otrora capos, vestidos de traje y corbata. Yo decía, este señor pasa como cualquier personaje en cualquier centro comercial sin saber que se trataba del rey Zambada o el grande. Pero también ahora vemos que los cercanos a García Luna, que es el capo mayor, están terminando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto parece de chiste. Dos de los cercanos colaboradores se los ha llevado a trabajar Norma Piña a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no estoy diciendo que estos personajes son criminales. No lo sé si se les está investigando, si se les ha investigado o si se les investigará. Pero entiendo que aquella red corrupta, criminal de Genaro García Luna no pudo haber funcionado nada más porque él tronaba los dedos. Había muchos involucrados. Y en este Poder Judicial, además, lo platicaba con Nancy Flores hace rato, se le descongelan las cuentas a Luis Cárdenas Palomino. Se le descongelan las cuentas a la esposa de Genaro García Luna. Dices, ah, caray, no han... ¿Ha cambiado, pues, la pregunta del gran negocio? Es que esos son indicios de que siguen operando en esferas importantes gente del círculo cercano a García Luna. ¿De qué estaba acusado, o ha estado acusado García Luna? De proteger al cartel de Sinaloa. O sea, nada más ni nada menos que ser el eje, el motor del narcogobierno. Punto. En tiempos de Calderón. Eso es a lo que equivale decir. ¿No? Porque si tú proteges a un grupo desde el 2001, un grupo delincuencial, y lo proteges por lo menos hasta el 2017, 18, que según la acusación de Estados Unidos, y para eso se hizo el juicio. Para declararlo culpable de todo esto, no hubo alguien que dijera, no, no, pues no es culpable, ¿no? Es culpable. Pase lo que pase. Entonces, alrededor de él, para... Un narcogobierno, o para operar en grande, necesitas un montón de recursos. Una maquinaria. Presupuestos, maquinaria humana, ¿no? Jefes, delegados en los estados, jefes de grupos, subsecretarios. Tienes toda una pirámide de poder. El presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública se multiplicó por nueve, diez veces de Fox a Calderón. O sea, muchísimo dinero tuvo en sus manos, García Luna, para poder fabricar todo este aparato de poder. Es un aparato de poder. Y los aparatos de poder no se acaban con meter a una persona a la cárcel, ¿no? Los aparato de poder continúan y pueden meterse al Poder Judicial en la Suprema Corte y pueden meterse a la Fiscalía General de la República y pueden meterse en otras áreas, que es lo que parece que ocurre. Yo tengo entendido, me acabo de enterar, cómo Cárdenas tiene privilegios dentro de una cárcel de actísima seguridad, pero él tiene privilegios, porque así lo tratan. ¿Privilegios de qué tipo? No, pues el andar con cierta libertad, vamos a decir, dentro del penal, ¿no? En el altiplano. En el altiplano, ¿no? Tener buena alimentación, tener toda la facilidad para sus abogados y sus familiares, etcétera, etcétera. No cualquiera tiene. Más bien, en ocasiones mucha gente sufre para poder tener el trato mínimo hasta las visitas familiares, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que ese poder no se acabó. O sea, puede estar en la cárcel, Cárcel Luna, pero el poder no se acabó. Y sigue, sigue el latente, sigue el operante, ¿no? Y me parece que muchos de sus colaboradores cercanos, cuyos nombres son conocidos por la población porque se dieron, están libres y no están acusados. Solamente está acusado Cárcel Palomino y Pequeño García. Y párale de contar. Todos los demás, ¿qué te acuerdes? Este, de sus... No están libres. De sus cercanos, Facundo Rosas, este... Garza Palacios. A los de los de los de los detuvieron, pero por una... Sí, claro, vehicular. Sí, no están ni siquiera indiciados. O sea, no están acusados. ¿Quiere decir que García Luna operaba solito con dos personas? No, era un aparato grande y tenía los recursos del gobierno para hacer lo que quería. ¿En qué momento se sofisticó? Si es que estás de acuerdo que se sofisticó el negocio, porque en algún momento nos hicieron creer que el narcotráfico era de puro... Pura gente de camionetona y de la sierra. Y en realidad, pues, estamos hablando de un círculo poderoso. En los ochenta. En los ochenta. En los ochenta se sofistica el la... Ese tipo brusco de botas, cinto piteado. Este, en los ochenta se sofistifica porque los capos envían a estudiar a sus hijos y otro grupo de capos sale de la Dirección Federal de Seguridad y son contrarios al viejo policía investigador que había en México, que era panzón, mal vestido, de sombrero. En los ochenta se empiezan a educar. ¿Por qué? Porque se globaliza el negocio. Se globaliza. Van los hijos a estudiar a Europa. De tal forma que vemos a finales de los ochenta ya hijos de capos de traje, bien estudiados, universidades de paga y después con García Luna lo que hacen es crear economías de escala. Entonces, yo en mi pueblo, por ejemplo, hacen zapatos, pero alguien hace la suela, alguien hace las agujetas, alguien hace los hoyos de los tenis. Es decir, son economías de escala. Lo que hace García Luna y lo hace bastante bien es que va creando esas economías de escala y por eso es tan complicado combatirlo. Porque a veces sí sabes a dónde operan, no sabes a dónde están. Son tantos. Déjame planteártelo porque tú escribes García Luna, el señor de la muerte. García Luna, históricamente, ¿qué tan perverso es el personaje en la historia de la corrupción policiaca de nuestro país? Mira mucho. El problema y es que la gente a veces no lo ve, es que el sistema político que impusieron el PRI a partir de 1946. ¿Sabes lo cuando ya es PRI-PRI? Podemos ir a 29 y lo que no. Cuando es PRI, cuando lo crean Manuel Abía Camacho y Miguel Alemán Valdés, cuando lo crean, crean un sistema para crear monstruos. No, no es García Luna el primero que tenemos. Hemos tenido este, el negro durazo, era un monstruo. Guillermo González Calderón y era otro, Carlos Jan González. Sí, fue un sistema bien, bien planeado. Los militares se quitaron esa carga que tenían de corrupción y la cargaron a los civiles, aunque después los militares entran en otra bronca por la guerra sucia. Pero, pero el narco en este país lo controlan ellos y con eso se limpian, con eso se limpian, pero este sistema que impusieron el PRI y el PAN fue para crear monstruos. Entonces, cuando García Luna llega al, al, al CISEN, entiende cómo opera el sistema, lo entiende cómo opera, conoce todos los casos, conoce lo que hace Salinas de Gortari, su hermano operaba el narcotráfico, eso lo dice Miguel de la Madrid, aunque después lo tiran de loco, eso es otra cosa, pero, pero crea monstruos, crea hombres salvajes para, para, para aprovecharse del sistema. Está Carmen Romano, José López Portillo, si, crea monstruos el sistema de la nada. Y Genaro García Luna, lo que hace es nada más, es un poco más sofisticado, pero es uno de esos monstruos que podemos seguir, a Cedillo crea los Zetas, saca del ejército al, a cuerpos élite, un cuerpo élite que se llamaba Zulu, y ellos acortan, acortan el nombre a Zeta, y él crea, él crea las grandes bandas de secuestradores a través de García Luna, es decir, García Luna es un hombre del sistema, del PRI, del PAN, se adapta muy bien al que sea, ¿por qué? Porque el sistema, creamos a Vicente Fox, creamos a Enrique Peña Nieto, lo hicimos un monstruo, se sabía que era un capo, así, así lo, 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 lo crearon, a él Televisa, a Fox, la extrema derecha, la extrema derecha secreta. Fíjate cómo va, eh, caminando el tema, cuando hablamos con dos maestros, con ustedes, eh, porque llegamos a este punto de, o avanza el país, en esta ruta llamada 4T, o vamos a dar pasos al, al llamado neoliberalismo, pero más aún en el caso mexicano, del neoliberalismo, al prianismo, ustedes hablan de monstruos creados por el, el prian, y en la, enfrente amplio, opositor, ponen la cabeza de vaca, en temas de, de seguridad, dices tú, es, es chiste, o qué, Pepe, no? Sí, 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 pareciera una, 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 mala broma, no? Este, desgraciadamente. O Silvano, Pero lo menos con cierta naturalidad, no? Como que, como que, como que va con, con los usos y costumbres de estos partidos, ¿no? Digo, desgraciadamente, yo no quisiera olvidar lo que dije al principio, como, es visto, el narcotráfico y la delincuencia organizada en mexicanos en el mundo. La DEA, que todos sabemos que, que tiene, también su dosis de imaginación, pero, maneja datos duros, y para decirnos que, eh, Jalisco Nueva Generación, y, y Sinaloa, los dos grupos más importantes de narcotráfico en México, tienen 45 mil operadores en el mundo, en todos los continentes. ¿En todos los continentes? 45 mil, o sea, gente que lava dinero, que establece rutas, que recibe, que envía droga, etcétera, 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 en todos los continentes. Dice, con excepción de, de la, de, de la, o no sé cuál. Antártida. De la Antártida, de la Antártida, exactamente, es donde dice, con esta excepción, están en todos los mexicanos. O sea, antes se decía que, eh, Sinaloa estaba en cincuenta y tantos países, y ahora hablan de cien países, pero, lo, lo dicen, y dan la cifra de los operadores. ¿Qué quiere decir esto? Que los han investigado de a de veras, ¿no? Pero si a eso le agregas, que son los maestros del fentanilo, o sea, eso es innegable, que México le está surtiendo, el fentanilo a los Estados Unidos, para que, bueno, no para, no para eso, digo, pero se mueren por esa causa, cerca de cien mil estadounidenses cada año, entonces estamos hablando de un poder, transnacional, mult, multi, es global, ¿no? Este, que no podemos esperar, que sean tan importantes allá, y en México no pase nada, se sustentan, aquí tienen su base, pero, se han diversificado de esa manera, y, siendo tan sofisticados, como yo decía, bueno, si, si aparecen hasta, hasta como, operadores, en Ecuador, y también en Colombia, en Colombia, están sustituyendo a los colombianos, con el plan Colombia, para eso, desde la siembra, hasta el cultivo, la, la instalación de laboratorios, el cortado de la coca, de la piedra, todo, todo lo están haciendo mexicanos, en vez de los colombianos, ya los desplazaron, en su propia tierra, entonces, estamos hablando de un poderío, realmente, este, que, que hace pensar, va a ser interesante, como los vas a combatir, en México nada más, no, no puedes, por eso va a ser interesante, lo que se platique, y lo que salga de esta cumbre, Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, el presidente va, a Colombia, y en la agenda, platicaba hace unos días, con Sosimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea, está precisamente este tema, y como no, y como no, aunque, se va a encontrar a un Gustavo Petro, comprometido, por el caso de su hijo, y de los dineros del narcotráfico, que pudieron haber llegado, a su campaña presidencial, pero, es interesantísimo, por el tema de la DEA, Paco, por el tema, de la corrupción también, de la, de cómo, falló estrepitosamente, esta guerra contra las drogas, el plan Mérida en México, el plan Colombia, allá. Fíjate, antes de que pasemos a eso, quiero hacer, una observación, o no, más bien, un añadido a lo que dice Pepe, que es bien, bien interesante, este, tenemos todo eso, pero no nos fijamos, por ejemplo, que las drogas sintéticas, cuentan con el apoyo, de una familia presidencial, las, los papás, el papá, los hermanos de Nilda Patricia, estaban involucrados, con el cártel de Colima, y que fabricaba, el cártel de Colima, la primera dama, esposa de Cedillo, la primera dama, esposa de Cedillo, con los amezcua, con los amezcua, que fabricaban, drogas sintéticas, a qué nos llaman, las drogas sintéticas, al fentanilo hoy, y de ahí se desprende, lo entiende, García Luna, y le da, le da formación, al cártel Jalisco Nueva Generación, y a través del cártel, de Sinaloa, que ya viene atrás de él, este, que crean, pues el impulso al fentanilo, y luego tenemos, el otro componente, la DEA, para qué crean la DEA, en los 70, para combatir, la epidemia, epidemia de drogas, que tenían en Estados Unidos, pero en realidad, lo que hace, es que funciona, como un aparato de inteligencia, que va, que va a infiltrar, a los países, de América Latina, y a partir de ese momento, estudian al narco, pero lo infiltran, y se mezclan con ellos, cómo te puedes explicar, que tengamos, tanto paso, de drogas, a través de una frontera, que es la más vigilada, del mundo, pues porque se corrompió, la DEA también, si, tiene mucho que ver, también eso, cómo funciona, cómo opera el plan Colombia, ellos lo operan, llevan bases militares, desde Estados Unidos, a Colombia, por lo menos hay ocho, operan ahí, no los llaman bases, de Estados Unidos, pero operan ahí, y qué pasa, los cárteles mexicanos, empiezan a, empiezan a infiltrar, a Colombia, Ecuador, Chile, desde el, desde el Señor de los Cielos, desde Amarro, Amarro Carrillo Castro, Amarro Carrillo Fuentes, Amarro Carrillo Fuentes, lo llevan, y qué tenemos hoy, ese, ese cóctel que te da, que operan en 100 países, yo recuerdo, alguna vez platicamos, a dónde están los dineros, de Amarro Carrillo Fuentes, fuimos a una conferencia, los dos, y yo decía, decían en aquella época, que tenía 16 mil millones, de dólares, a dónde están, que es otro, otro, otro añadido, en una banca, en una banca, que controla a quién, Estados Unidos, entonces, sin el dinero de narco, se cae, no, el sistema bancario, sí, bueno, de hecho, lo dice Roberto Sabiano, el escritor perseguido, italiano, que dice que, el narco de Sinaloa, el dinero de Sinaloa, salvó gobiernos, y salvó bancos, en Europa, en Europa, él lo dice, lo escribe, en su libro, cero, 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 refiriéndose, a una fortuna, que curiosamente, pues él, él y yo, nunca nos hemos visto, ni sabemos, a la hora, no sabe que yo existo, yo sí sé que él existe, pero, publicamos la misma información, de cuánta lana, depositó, Sinaloa, en tres, cuatro años, en un solo banco, de Estados Unidos, en el Bacovia Bank, metió, 378 mil, millones de dólares, México, los metió, a través del cártel de Sinaloa, y eso está documentado, está publicado, está traducido, se hizo el reportaje, en Londres, y no pasó nada, nadie le hizo un seguimiento, en Estados Unidos, hicieron la investigación, y la, la multa, al banco, que lo, que ya no existe, porque lo, compró Wells Fargo, Wells Fargo, está, está, tomado por Wells Fargo, lo adquirió, le, lo multaron con 110 millones, no, no, no me va a ser, una porción del 1%, de lo que realmente, manejó, déjenme hacer un paréntesis, si me permite, porque, antes de que se me pase, hablábamos de cabeza de vaca, y creo que es válido, si desde aquí, le mando toda mi solidaridad, a la colega, Marta Olivia López, Medellín, de en un 2x3, Tamaulipas, que publicó, que habían encontrado, un campo de exterminio, en uno de los ranchos, de, el ex gobernador panista, de Tamaulipas, y este recabrón, a través de redes sociales, salió, a amenazarlos, respecto a la nota publicada, por en un 2x3, donde se hacen acusaciones, a mi persona, claro que es totalmente falso, que yo sea propietario, del recinto mencionado, en el ejido, la retama, así como los hechos, que dolosamente me imputan, que poca ética periodística, me reservo el derecho, de proceder legalmente, contra el autor de la nota, y por ahí también, arrobó, a la octava, y a Julio, Julio Astillero, y Marta Olivia, me escribía, que si lo había visto, y le dije, que si, como siempre, no está sola, Marta Olivia, y, escribe en Twitter, Marta Olivia López Medellín, Francisco García Cabeza de Vaca, amenaza con proceder, en contra de un 2x3, sitio que dirijo, por la nota, donde se informa, de un nuevo centro de exterminio, en terrenos ejidales, que compró, casi en su totalidad, la fuente, es la UIF, la unidad de inteligencia financiera, y los links, los pueden consultar, los pone ahí, traigo este tema a colación, porque creo que es necesario, en estos casos, cerrar filas, ¿no? Y preguntarles, ustedes tanto tiempo, tienen publicando, investigando, sobre el crimen organizado, ¿se ha complicado? ¿O cómo, cómo es la labor hoy, para poder hablar de estos temas? Además, hay que decirle, hay que decirlo, no todos los medios, se atreven, no todos los medios, están interesados, pues siquiera, en estos temas, pero es importante, porque va, esos mismos medios, que no hablan de esto, esos temas, son los que van a querer, evaluar la estrategia, de seguridad, cuando se esté yendo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y me parece, de muy poca, madre, que quieran evaluar, algo, de lo que ni siquiera, han analizado, y desmenuzado, por el caso de Marta Olivia, pregunto, ¿qué tan difícil es hablar, de esos temas hoy en día? Bueno, Marta Olivia, es una, histórica, trabajadora, por los derechos humanos, para empezar, antes de ser una informante, del narcotráfico, ella, trabajaba, para los derechos humanos, y participó activamente, en, en organismos, de periodistas, me acuerdo, en ocasión, ella llevó la voz cantante, cuando vio unos 18, corresponsales, de 18 estados del país, y nos reunimos en México, y ella fue una de las más, relevantes, oradoras, de las que intervienen, en este momento, hablando de, que, los periódicos, de su tierra, no podían a veces, trabajar por sí mismos, porque, querían recibir órdenes, la delincuencia, les imponía las órdenes, qué hacer, y qué no hacer, o los mataban, como que, jefes de información, en los Zetas, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues ahora, esto es consecuencia, de todo ese trabajo, ¿qué pasa con la gente, como Marta Olivia? Pues que están, muy cerca de los trancasos, muy cerca de los balazos, y muy cerca de la violencia, no como los, que ejercemos el periodismo, digamos, desde la Ciudad de México, del centro del país, ¿no? Este, no es que estés, inmune, ni seas impune, pero, sí, corremos menos riesgo, sobre todo, porque, también, si sabes cuidarte, si sabes ser moderado, no decir cosas en exceso, o, o no entrar en errores, de apreciación, o no usar calificativos, peyorativos, en contra de la gente, de presuntos delincuentes, etcétera, ¿no? No, no vas a decir el señor Chapo, ¿verdad? Pero no vas a decir el asesino, Joaquín Guzmán, o sea, ese tipo de cosas, y, el, el cuidado de tu información, que esté perfectamente cotejada, cruzada, etcétera, para que no haya falsedad, nos protege, pero, ¿quién protege a los que trabajan, en los estados, pegaditos, a la violencia, bien dice Andrés Manuel López Obrador, que las, las banquetas están muy angostas, en esos lugares. Así es, no, no, pues, no necesitas cruzar la calle, para estar en la otra banqueta, ¿no? Pero mira, yo además sumaría otra cosa, estábamos hablando de los monstruos, que crea el sistema, o crea el sistema periodista panista, García, cabeza de vaca, es uno de ellos, hay que ver cuántas propiedades tiene, hay que ver todo lo que robó, hay que ver, yo, además lo documento, creó un cuerpo élite de policía, el Gópez, que se dedicaba al narcotráfico, al crimen organizado, punto, a las desapariciones, a la extorsión, a todo, pero, ¿qué pasa? Pues, mira, la prensa, y ahí entra el otro factor, la prensa vieja, la prensa corporativa, lo ha cuidado, se ha llegado la ignominia, proteges a García, cabeza de vaca, proteges a José, a José, a Gurría, ¿sí? José Ángel Gurría Treviño, proteges a, a Lito Moreno, proteges a Silvano Orioles, es el viejo sistema operando, ¿Gurría de quién es? López Portillo, Miguel de la Madrid, Ernesto Cedillo, el Fubaproa es obra de él, es un hombre que se jubiló a los 46 años, ¿quién de nosotros lo puede hacer? A los 46 años de edad, con una jubilación que hay que ver, como ciento, veintitantos mil pesos mensuales, si el sistema que crearon el PRI y el PAN, estaba, estaba diseñado para crear ese tipo de monstruos, y para protegerse, y ahí entró esa prensa, ¿quiénes son los dueños de esa prensa? Los mismos, hay que ver quién es el dueño del Universal, el mismo, los dueños del Sol de México, los mismos. Y financieros, los arroyos, haciendo negocios con García Luna, ¿no? Pero mira, el heraldo de quién es, ¿quién lo crea? Un grupo, que sale de la quiebra, con, con la primera dama, de Felipe Calderón Hinojosa, de Margarita Zavala Gómez del Campo, el grupo Andrade estaba en quiebra, uno de sus primos hermanos, trabajaba con ellos, y le da que, por órdenes de Margarita, ellos renuevan toda la flota, la flota de pipas de Pemex, y luego reciben otros contratos, es la misma prensa, por eso se protegen, entonces, hemos llegado a la ignominia, de proteger a criminales, no importa cuántas pruebas tengas, y no importa lo que hagas, y luego tienes a personajes que están abandonados, y ahora, les dicen que los va a demandar, pero antes, ¿qué hacían? Les dejaban, yo recuerdo, en Tamaulipas, les dejaban amenazas, les dejaban bombas en los carros, y a la siguiente los mataban, es una secuencia histórica, de monstruos que creó el PRI, y de monstruos que creó el PAN, en el que sobresale, claro, García Luna, y este es alumno de García Luna, y de Felipe Calderón, espero que no, no se tome mal lo que voy a decir, pero, en solo unos días, se va a evaluar, por ejemplo, el caso de tu servidor, en el mecanismo de protección a periodistas, ojalá, que funcione mejor, el mecanismo, y con esto, no pretendo que, que se tome alguna consideración especial, en mi caso, pero, en casos, ya directos, de amenaza, como los de, Marta Olivia, y los compañeros de Nundos por 3, de Tamaulipas, es de vital, de vida o muerte, que funcione, precisamente, el mecanismo, y mira, dónde hemos terminado, o dónde vamos, en esta conversación, pero sí, me preocupa, y debe de ocuparnos estos casos, porque, si están tan alejados, del centro del país, no, le toca a aquellos, que simpatizamos, o que respaldamos su trabajo, hablar de, de estos casos, a ver si, puede llegar mañana, por cierto, Marta Olivia, a nuestros estudios, para que nos cuente, la travesía. hay que visibilizarlos, hay que visibilizarlos, el problema, es que, antes, y eso pasa, y digo antes, porque sigue siendo ahora, cabeza de vaca, no es pasado, es presente, y poderoso, y poderoso, antes, lo que pasaba, es que, la mayoría de los periodistas, del interior del país, eran invisibles, todos los que trabajaban, narco, crimen organizado, corrupción, eran blanco, de ataques, de los funcionarios, de gobierno, municipales, estatales, hay que ver cuántos, tengo por ahí, un seguimiento, desde 1920, de periodistas, que mandaba, asesinarles, y los que no eran tan, invisibles, que tenían un renombre, pues, tampoco se salvaron, el caso de, Manuel Buendía, y en Sinaloa, este, se me va, Javier, Javier, Javier Valdez, digo, yo, yo me acuerdo, de ciertas cosas, de Javier Valdez, y decía, cómo, ha sobrevivido, y mira, cómo terminó la historia, por más libros, que vendió, por más libros, que publicó, y la historia, desafortunadamente, se repite, por eso les preguntaba, ustedes, tienen tú cerca de 50, el maestro Pepe, más de 50, cómo ven, esto, esta labor, si es más complicada, si es menos complicada, así, mira, para agregar un poco, a lo que decías, el mecanismo, yo creo que no hay que olvidar, y eso es muy importante, que varios periodistas, supuestamente protegidos, por el mecanismo, inscritos en el, mecanismo, y con protección, no, han sido asesinados, o sea, estando dentro del mecanismo, quiere decir que algo, está fallando terriblemente, no, yo he hablado con personas, que traen en la mano, su botón de pánico, que dicen que no sirve, para un, para nada, tú lo aprietas, y te contestan, hora y media después, a ver qué pasó, pues no es un botón de pánico, da pánico traerse el botón, es otra cosa, pero además, con el agregado, de que dicen que, de que la empresa externa, que servía al mecanismo, era, gente muy cercana a García Luna, ni más ni menos, o sea, y que el botón de pánico, lo que viene a hacer, es un geolocalizador, saben dónde estás, porque traes tu botón de pánico, entonces todo ese tipo de, o sea, no se han revisado, y el mecanismo ahí sigue, ahí sigue, su marcha, a tropiezos, y, y realmente, ni tampoco ha cumplido, con los desplazados, muchos de los desplazados, se desesperan, y mejor se regresan, a su tierra, y se arriesgan, antes que seguir, bajo, la protección del mecanismo, y no por defender, por defender, a mi paisano, Alejandro Encinas, porque el mecanismo, está en la estructura, es parte de su responsabilidad, pero este sexenio, ha tenido tanto, la comisión, para la verdad, el, 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 el tema, Ayotzinapa, las disculpas, de estado, por, excesos, y, y crímenes, cometidos, en otros gobiernos, yo también entiendo, que, que, esté desbordado, el plato, de Alejandro Encinas, por eso, es tan importante, que abajo, se, se siga, depurando, y mejorando, los procesos, mira, la cuestión, es que César, había, hay, tantos problemas, en este país, desde, de, históricamente, que atenderlo todos, es complicadísimo, de pronto, nosotros vemos, la gran violencia, sí, pero hay otra violencia, también, y que se tiene, que atender, como la vas a atender, la de arriba, que es, este, que es, luce mucho, publicas un caso, de narco, un caso de capos, un caso de ejecuciones, y es bien lucidor, porque te da, te vas a ir a la de ocho, ciertamente, te pones en riesgo, publicas casos, casos de violencia, en algún municipio, al que vayas, al que, no luce tanto, pero hay que recomponer, y ese es el trabajo, del presidente de la república, recomponer, el tejido social, de este país, que se descuidó, cuántos años, no se aumentó el salario, el salario mínimo, en este país, nunca, casi, se aumentaba así, les vamos a dar 1%, porque si no, es inflacionario, entonces, había, había un, un esquema, para romper a la sociedad, la rompieron, recomponer eso, lo va a hacer López Obrador, tiene que él, poner la semilla, por eso, cuando hablan importante, de seguir el cambio, y cuando tienes, a un frente opositor, en el que tienes, a García Cabeza de Vaca, tienes, a Silvano Aureoles, tienes, a José Ángel Gurría Treviño, preparando, el, este, el plan de gobierno, para, para ellos, tú dices, qué miedo, qué miedo, entonces, ya sabes, para dónde van, así que es un país, en el que hay que recomponer, toda la estructura, del país, empezando por el tejido social, sigue siendo, entre comillas, negocio, publicar libros, yo reniego, cada vez que escucho, el mexicano no lee, no, la chingada, ahorita tengo, a los, a dos de los más taquilleros, eh, autores, en nuestro país, dos de los, más leídos, y yo quiero preguntarles, porque ustedes, siguen viendo, el libro, como el medio, también de transformación, y de, de información, eh, tú, tú estás en, en plena promoción, Paco, de tu libro, el maestro, eh, Pepe vino hace unos días, y hablábamos, eh, nos, eh, basábamos, en, en el tema de Ayotzinapa, eh, mucho en tu libro, y, y además tienen, larga lista de libros, yo pregunto, ¿cómo ven esto? Porque pareciera que ustedes van hasta donde, hasta donde tope, y siguen escribiendo. Parece, parece que, la gente no leyera, o no estuviera atento a las cosas, y, por necesidad, muchos periodistas, nos hemos convertido en escritores, porque lo que tienes, no cabe en un reportaje, no cabe en un programa, ¿no? O tal vez una serie de reportajes, ¿no? Entonces tienes que convertirlo en libro. Eh, cuando lo convienzas en libro, es distinto, no es igual que un reportaje, eh, largo, porque lo que tienes que hacer es, dar un contexto. Si no das el contexto, no se entiende bien, que estás, eh, tratando de explicar, ¿no? Y creo que el trabajo de los periodistas que hacemos libros, es dar esos contextos, ¿no? Eh, cada vez más periodistas se han ido a, a la escritura de libros, y algunos muy exitosos, ¿no? Eh, me parece que, el, el solo hecho de que Paco casi pueda vivir de lo, de hacer libros, no sé. No, bueno, yo desde octubre de 2007 no trabajo. No trabajo, porque por las regalías, ¿sí? Tampoco se los es rico. No, pero, pero lo que quiero decir es que hay, hay público para esos libros. Esos libros que son libros periodísticos, ¿no? Que no sé por qué llaman bestsellers, pero así los llaman, ¿no? Este, y, y bueno, y acaba de probarlo en su más reciente, este, publicación, que es, Las, Las Amas del Poder, que ya va para la segunda, en quince días ya va para la segunda impresión. Digo, edición, pues, entonces. Y así te ha tocado libros de cinco o seis relanzamientos, ¿no? De tirar. Reimpresiones. De reimpresiones. Me tocó un libro que salió en abril o mayo, y en diciembre tenía ocho reimpresiones. O sea, fue del buen, de los buenos, no todos son igual, ¿no? A veces no tienes tanto, tanta suerte, tanto éxito, ¿no? Pero la gente sí está ávida de saber, ¿no? Y creo que. Y un medio sigue siendo el libro. Y creo que en este momento histórico en el que, eh, la prensa está tan cuestionada, eh, pues hay que seguir apostando a la investigación. Y ustedes se han dedicado a escribir libros, con investigaciones periodísticas. No, yo sí, mira, Vicente, este, Pepe, yo sí creo que hay que apostarle. Si puede, lo que puede cambiar es que los tirajes bajen, pero por alguna razón, no por falta de lectores, sino porque ahora tenemos libros electrónicos. Sí, y yo ahora tengo amigos que prefieren el libro electrónico. Entonces, lo que va a bajar quizá no inmediato, porque todavía no estamos acostumbrados a eso, la versión impresa, el físico, pero ahora yo lo veo en las ventas. El libro electrónico ha subido, el audiolibro que ya entró. Yo me enteré que apenas, este, que el Señor de la Muerte también está en audiolibro, en Estados Unidos incluso. Sí, van a cambiar algunas tendencias, pero la gente va a tener necesidad de leer, y de leer cosas buenas, de leer investigación, y va a tener necesidad de buen periodismo, de periodismo libre, independiente. Te puedes equivocar en algunas cosas, lo que no puedes hacer es mentir, que es lo que hace la prensa vieja, abiertamente va. Entonces, sí hay necesidad, y sí es negocio de escribir libros, no te vas a ser millonario, no te vas a ser rico, pero sí vas a vivir una vida molesta bien, sin necesidades. Así que sí, sí vale la pena. Porque en la prensa vieja, como le llamas tú, en la prensa corporativa tradicional, se dice cualquier barbaridad. Déjenme preguntarles, ¿qué le faltará? Diego, yo le he dicho a muchas personas, oye, Andrés Manuel López Obrador no es Dios, no es santo, ni nada, es un hombre que se puede equivocar, o al que no le puede alcanzar el tiempo, son seis años. ¿Qué le falta? En esta recta final de su sexenio, a la cuarta transformación, ¿y cómo se puede evaluar? Porque las encuestas dicen que es el presidente con más respaldo, como no lo habíamos visto tal vez en décadas, o en la historia de México. 60, 70, algunos dicen que hasta 80% de respaldo, y pues claro, le está cumpliendo a eso de que primero los pobres, pero ¿cómo evaluar? ¿Cómo evaluar esta cuarta transformación? Y se los pregunto a ustedes, porque yo puedo decir misa, pero ustedes han visto muchísimas más cosas que su servidor. En el tema que nos convocó el día de hoy, yo creo que siendo acertada la política, me parece que faltó la otra pinza, o sea, la pinza de la prevención por un lado, y la parte que tiene que ver con el ataque realmente a las estructuras financieras de la delincuencia organizada. Está bien lo de darle oportunidades a los jóvenes para que no tengan la tentación de meterse a la delincuencia y al narcotráfico, pero hace falta sí también atacar frontalmente a ciertos grupos porque si no siguen avanzando, si no los atacas, ellos siguen, su chamba es avanzar, establecer territorios que ellos dominan, establecer rutas de tráfico, y pues si el gobierno no hace algo muy concreto sobre eso, se le van, se le van, o sea, no, no los puede ser. Pero ¿dónde está fallando? Porque el presidente ha pintado su estrategia, ¿no? Y dices que es la correcta, yo digo también que es la correcta, creo que Paco también está de acuerdo, pero con una Fiscalía General de la República que nosotros hemos cuestionado tanto con Alejandro Gersmanero que pareciera que da dos pasitos y cinco para atrás, ¿no? Al final es mucho del trabajo de la Fiscalía General de la República y es mucho de un poder judicial podrido, o sea, el presidente está no solamente contra la delincuencia organizada, contra el crimen organizado, sino también contra el cártel de la toga y el birrete, o sea, son muchos factores, ¿no? Paco. A ver, mira, no solo muchos factores, cuando tú hablas cómo evaluar este gobierno así, si no Dios, ¿qué está pasando? El presidente le falta hacer, pero a nosotros también. No podemos esperar que Andrés Manuel López Obrador sea Dios, lo que podemos esperar que nosotros entendamos, entendamos cómo funcionan los otros poderes y que veamos que cuando hay ciertas condiciones, sí hay división de poderes y funciona, y funciona. A mí a veces la gente me pregunta, ¿por qué no da un golpe al poder judicial como lo hizo Cedillo? Son condiciones distintas, diferentes. López Obrador no podría hacerlo o haberlo hecho, pero el siguiente presidente o presidenta sí lo puede hacer si lo apoyamos. Es decir, el cambio no se detiene aquí, el cambio tiene que seguir y tenemos que evaluar todo eso, cómo opera el poder judicial, cómo opera el sistema bancario, de alguna forma sacan dinero. Sí, yo entiendo que lo transportan en aviones y lo transportan de muchas formas, pero al que nunca hemos evaluado en este país es al sistema bancario. Y ya hay en el gobierno, en Hacienda, hay estadísticas de cómo opera verdaderamente el dinero subterráneo. ¿Cuánto dinero mueve la economía del narco? ¿Qué falta? Pues es que tenemos todo eso, una gama de problemas que no se iban a acabar. Entonces, cuando cuando juzguemos a López Obrador y su gobierno, hay que hacerlo. Ahorita podemos decir el país está económicamente muy estable. Muy, muy estable. Se aumentaron los salarios mínimos. El peso por primera vez después de 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 Adolfo Ruiz Cortines. Se ha revaluado. Se ha revaluado. Los los inversionistas extranjeros. O los rentistas mexicanos, los dueños del dinero están viendo cosas que no vemos y están invirtiendo. ¿Qué están viendo? Pues que se están haciendo cosas bien, pero nosotros no somos dueños de dinero. Así que lo tenemos que evaluar desde arriba y decir esto se hizo bien. A esto le faltó. Y si se hizo algo mal, hay que decirlo también. Se hizo algo mal, hay que decirlo. Pero ¿qué falta? Que entendamos que un proceso de cambio no es tan sencillo, no es tan rápido y que ahí están acechando. Y lo vemos en los equipos que están formando. Y toda toda esa campaña de propaganda que hay. Ellos lo dicen, no se vale mentir una mentira cien veces. Es una verdad o se queda. Diría las raquias. Claro, entonces hay que tener, tenemos propagandistas allá afuera que quieren meter miedo y eso, eso es bien complicado. Y el próximo presidente o presidenta, este va a tener un reto bien grande. Y uno de esos es las estructuras financieras. El segundo, el poder judicial, que es parte de ese viejo narcogobierno. Pero es tan importante esto que estamos platicando para el desmenuzarle el escenario, o no la realidad a la audiencia, o al menos intentar hacerlo. Porque el próximo año hablaremos de una sucesión presidencial, o hablaremos de una, un cambio con, bueno, hay un lema por ahí del que hablan. Básicamente tiene que seguir, esto de la estrategia de seguridad para mí es de suma importancia, porque no alcanza el tiempo para ver los resultados de una estrategia que estamos de acuerdo, es la correcta o parece ser la correcta, pero el tiempo se pasa volando. Y cuando estás hablando de asesinatos, cuando estás hablando de secuestros, cuando estás hablando de extorsiones, pues no hay mucha paciencia que digamos en la ciudadanía. Y con justa razón, con justa razón, pero se tienen que hablar de estos temas para que se, para que se entienda la magnitud de el barril de pólvora en el que nos sentaron por todos los años que a ustedes les ha tocado reportar, Pepe. Sí, algo que no hemos mencionado aquí, me parece a mí de la mayor importancia, es que este gobierno sí le ha dado, le ha dado mucha importancia al pasado. Está con una ley de memoria, con una comisión de memoria histórica, está ajustando cuentas con el pasado, porque ningún otro gobierno lo ha hecho. Ninguno. ¿Y qué importancia tiene mirar décadas atrás? La importancia que tiene es no repetir, reparar el daño, porque todavía hay gente que puede ser castigada por eso, y hay gente que tiene que ser reparada por lo mismo. Entonces, me parece a mí que la no repetición es un dato esencial para el camino de un país. Y me parece que por primera vez un gobierno en décadas le da importancia a eso. Entonces, me parece que va a ser una buena herencia tener ese bagaje histórico que ilustre a las nuevas generaciones, que se ha recogido para decirlo abiertamente en los libros de texto. Que ahí quede plasmado y no quede nada más en una idea global grandotota de un programa de mirar hacia atrás. Yo creo que la única justificación de mirar hacia atrás es para que entendamos nuestro presente y podamos proyectar un mejor futuro. andan tan dolidos que hasta Felipe Calderón ya fue incluido con su guerra contra el narco en los libros de texto gratuitos. Por eso andan tan bravos contra los libros de texto. Pero Paco, en algún momento se va a tener que hacer una evaluación, una evaluación de lo bueno, de lo más o menos y de lo que a lo mejor faltó. Por eso la plática tan sabrosa que estamos teniendo, Paco. No, mira, es que sí tenemos que hacer una evaluación. No se trata si simpatizas o no con López Obrador. Se trata de que seas, de que te pares arriba y que analices el pasado. Porque cuando hablamos de problemas de violencia, de narco y luego crimen organizado, parece que siempre en el pasado hubo un borrón y cuenta nueva, pero seguían los mismos. Por eso tenemos tantos problemas. ¿Por qué? Porque Cedillo perdonó a Salinas. Fox perdonó a Cedillo y a Salinas. Calderón perdonó a todos. Enrique Peña, él era un capo, vaya, es decir, Calderón se hizo capo en la presidencia. Pero Peña ya era un capo desde que era gobernador. Pero como nadie decía nada al pasado, todos sabían que se iba a perdonar. Entonces, por eso es importante retomarlo, reconstruirlo y entender que esas estructuras del pasado son presentes. El narco es una telaraña y es una maraña de intereses impresionantes que están. Y vale más que aprendamos de las lecciones del pasado para no volver a tener un narcogobierno, como le ha denominado Pepe al gobierno de Calderón. El famoso narcoestado. Porque solamente ya con eso vamos de gane. Si reconocemos lo que ha ocurrido en este país, como no nos han querido pintar esos que han también sido, se han elevado a un nivel de dueños de la verdad absoluta, como ha ocurrido en televisoras y en radio. Yo quiero decirles para cerrar la última vuelta que de alguna manera esta charla para mí es un deleite y permítanme que sea un poquito también honor a quien honor merece un pequeño reconocimiento a tantos años de esfuerzo y de irnos marcando pauta y camino a los que venimos detrás. Gracias por todo lo que nos han entregado. Bueno, ustedes saben que cuentan con mi admiración, con mi respeto. Creo que de las palabras a los hechos se los he demostrado. Y bueno, quería decírselos frente a frente, Paco, Pepe, que son de los dos personajes que más admiro. Son dos de los personajes que más admiro. Y ¿con qué te gustaría cerrar, Pepe? ¿Alguna reflexión, algún comentario? Bueno, estaba pensando justamente en ese paso, en esa transición que hubo de la época represiva a la época en que los comandantes se convirtieron en capos. En los ochentas, cuando desaparece la Dirección Federal de Seguridad, lo que aparece son los viejos de la DFS manejando, operando el narcotráfico que ya en ese momento estaba con la cocaína encima. O sea, no nada más era la producción de marihuana y heroína en México, sino ya era la importación de cocaína a través de nuestro territorio. Y que eso es lo que se estaba repitiendo en el caso de Calderón, García Luna. Es decir, los servidores públicos supuestamente encargados de combatir a la alincuencia organizada se estaban convirtiendo en los capos de esas organizaciones. A través de la protección, a través del soborno, a través de la cobertura, a través de darles información, a través de cuidarles las rutas, a través de hacerles trabajo sucio. Porque yo lo que sostengo es que García Luna no solo sirvió alcalde de Sinaloa, le prestó gente, recursos, dinero para hacer operativos delincuenciales en nombre de esa Policía Federal, pero que no aparecen registrados en ningún lado. ¿Por qué? Porque había el sistema de enviar en oficios de comisión a comandantes o regionales o desde el centro del país hacia, por decirte algo, hacia Guadalajara, para hacer trabajo malo en favor de Sinaloa. Pero los viaticaban, los mandaban a Colima. Entonces iban a Colima, pero se trasladaban por carretera a Guadalajara a hacer el trabajo malo, el trabajo al servicio de Sinaloa. Y luego se regresaban y eso pasaba de noche. O sea, nadie registró esa operación hormiga de servidores públicos que estaban sirviendo directamente al narcotráfico. No indirectamente, no recibiendo dinero, no sirviéndoles, matando gente, desapareciendo gente con enemigos. Eso no está, no se ha publicado en ningún lugar. Yo lo tengo, lo tengo en un libro que no se ha publicado, pero que está perfectamente definido cómo se logró hacer. No, pues ya nos dejó con las ganas de leer ese libro que dice que no lo ha publicado aún. Paco, ¿con qué cierras tú? No, mira, con lo mismo tenemos que entender cómo funciona y opera el crimen organizado. Ya no narco, tenemos que entender cómo en algún momento los cárteles se convirtieron en mafias. Cómo lo permitieron, pero no lo vamos a entender si no entendemos que desde la Dirección Federal de Seguridad se crearon, se formaron, se educaron capos, que luego retomó García Luna. Si repetimos lo mismo con otros nombres, con otros nombres, el negro Durazo controlaba el narcotráfico, Guillermo González Calderón y con Salinas controlaban el narcotráfico. Pero como nunca, nunca lo quisimos ver, como siempre fue Borrón y Cuenta Nueva, pues dimos paso a quién? A Genaro García Luna, a Felipe Calderón. Lo de Peña ya fue un cinismo puro, porque pues ya era capo. Así que no, tenemos que entenderlo y hay que juzgar con objetividad, con objetividad, sin los odios que hay en la prensa que ha perdonado en estos momentos. Pues a García Cabeza de Baca, para mí eso es horrendo. Que Xochitl sea aspirante a ser candidata presidencial, es horrendo, es Vicente Fox, es Enrique Peña Nieto, es lo mismo. Así que tenemos que mirar a eso. Yo sé que vamos a entrar en una campaña presidencial, pero sí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso es repetir el pasado. Ahí tienes a José Ángel Gurría y todo el equipo de Calderón apoyando. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Espero que si sus agendas se los permitan, se los permite, podamos volver a juntarnos un día y que sea pronto aquí en Sin Censura. Por lo pronto, tú sabes, Maestro Pepe Reveles, que te admiro. Paco, tú sabes que te admiro. Y que este espacio también es de ustedes cuando así lo deciden. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias. No, igual. Y mira, pues a mí me da gusto estar con Pepe, que yo era su admirador de jovencito. No es por edad, es que es real, es un reconocimiento porque lo sigo desde entonces. Porque es, porque hay una constancia en ese trabajo. O sea, no es que sea nuevo, que el periodismo independiente se abre ahora. Ya existía. Aunque trabajábamos en periódicos tradicionales. A veces dicen, no, que tú eres muy valiente. No, soy bravucón, que es otra cosa. Estos señores son, estos señores son los valientes, los de pantalones, los de mis respetos. Ustedes saben que se los digo de bonita forma y de corazón. Gracias, Pepe. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias, Vicente, de ver así. Gracias a José Reveles. José Reveles, Francisco Cruz, hablando con nosotros sin censura. Espero que usted haya disfrutado esta conversación, este diálogo, tanto como su servidor. Estos son los momentos que a mí, a mí me, me hacen feliz. Y de seguir en esta labor, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Todos somos sin censura. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre a la perfecta dictadura y le declaro una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura. Sincero, sin, pero sin miedo y sin censura. Sincero, sin, porque no existe. Gracias.